Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Título 7 Subsidio Familiar Título 7. Capítulo 1. Constitución, Órganos de Administración y Revisoría Fiscal de las Cajas de Compensación Familiar. Sección 1. Constitución. Artículo 2, 2, 7, 1, 1, 1. Constitución de Cajas de Compensación Familiar. La constitución de una caja de compensación familiar, deberá hacerse con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley 21 de 1982. Los interesados deberán reunirse y suscribir el Acta de Constitución respectiva. El Acta de Constitución deberá expresar. 1. El nombre y domicilio de la persona jurídica que se constituye. 2. Nombre de las personas naturales o jurídicas que constituyen la respectiva entidad con la correspondiente identificación. La existencia y representación de las personas jurídicas constituyentes será debidamente acreditada y los documentos pertinentes harán parte del Acta. 3. La forma de elección e integración de la Junta Directiva Provisional, con indicación del nombre e identificación de los elegidos. 4. Nombre, identificación y domicilio del Director Administrativo Provisional. 5. La forma de elección y nombre del Revisor Fiscal y su suplente. 6. Texto y forma de aprobación de los Estatutos de la Corporación. Decreto 341 de 1988, Ar. 1. Artículo 2, 2, 7, 1, 1, 2. Reconocimiento de Personería Jurídica. El Director Administrativo Provisional, efectuará los trámites correspondientes para la aprobación y reconocimiento de la personería jurídica de la Corporación ante la Superintendencia del Subsidio Familiar a la cual remitirá la siguiente documentación. 1. Solicitud escrita sobre aprobación y reconocimiento de la Corporación. 2. Original y copia del Acta de Constitución suscrita por los Constituyentes de la Corporación. 3. Estudio de factibilidad. Decreto 341 de 1988, Ar. 2. Artículo 2, 2, 7, 1, 1, 3. Estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad deberá contener. 1. Relación de empleadores con indicación del número de trabajadores a su servicio. 2. Relación de trabajadores beneficiarios de la prestación del subsidio familiar por empleador constituyente, con indicación del número de personas a cargo. 3. Valor de la nómina mensual de salarios por empleador. 4. Cálculo de los aportes a recaudar por la nueva corporación. 5. Proyección de la distribución de los aportes y gastos de administración, instalación y funcionamiento. 6. Sustentación sobre la conveniencia económica y social de la nueva corporación. Decreto 341 de 1988, Ar. 3. Artículo 2, 2, 7, 1, 1, 4. Estudio de la solicitud. 7. Recibida la solicitud de aprobación y reconocimiento de la personería jurídica de la corporación por parte de la superintendencia del subsidio familiar, ésta dispondrá del término de un mes para estudiar la petición. 8. Si la superintendencia del subsidio familiar encontrará en completa la documentación, la comunicará por escrito al interesado con indicación de las deficiencias encontradas a efecto de que sean subsanadas dentro de los dos, dos, meses siguientes. 9. En caso de que el interesado no dé respuesta a las observaciones efectuadas por la superintendencia dentro del término expresado, se entenderá que ha desistido de su solicitud. 9. Las peticiones que fueron objeto de corrección o adición oportuna, serán decididas dentro de los 15, 15, días siguientes al hecho respectivo, mediante resolución motivada. Decreto 341 de 1988, Ar. 4. Artículo 2, 2, 7, 1, 1, 5. Vigencia y efectos de reconocimiento de personería jurídica. La resolución que apruebe y reconozca la personería jurídica de una corporación, tendrá vigencia y surtirá efectos a partir de la publicación en el diario oficial, por cuenta de la respectiva entidad. Toda la documentación se conservará en los archivos de la superintendencia. Decreto 341 de 1988, Ar. 5. Artículo 2, 2, 7, 1, 1, 6. Convocatoria a la Asamblea para la elección de miembros del Consejo Directivo y Revisor Fiscal. Ejecutoriada la resolución de aprobación y reconocimiento de personería jurídica de una corporación, la entidad convocará a Asamblea General dentro de los dos, dos, meses siguientes, en la cual se elegirán los miembros del Consejo Directivo que fueran de su competencia y revisor fiscal y suplente. Dentro del mismo término, el Ministerio del Trabajo procederá a designar los miembros del Consejo Directivo, representantes de los trabajadores. Decreto 341 de 1988, Ar. 6. Artículo 2, 2, 7, 1, 1, 7. Dirección de las Cajas de Compensación Familiar. De conformidad con lo preceptuado en los artículos 46 y 48 de la Ley 21 de 1982, toda caja de compensación familiar estará dirigida por la Asamblea General de Afiliados, el Consejo Directivo y el Director Administrativo. Tendrá un revisor fiscal principal y su respectivo suplente, elegidos por la Asamblea General, con las calidades y los requisitos que la ley exige para ejercer las funciones que le son propias. Decreto 341 de 1988, Ar. 7. Sección 2. Asamblea General. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 1. La Asamblea General. La Asamblea General está conformada por la reunión de los afiliados hábiles o de sus representantes debidamente acreditados. Es la máxima autoridad de la Corporación, sus decisiones son obligatorias y cumple las funciones que le señalan la ley y los estatutos. Decreto 341 de 1988, Ar. 8. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 2. Reuniones de la Asamblea General. Las reuniones de la Asamblea General pueden ser ordinarias o extraordinarias y se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo y los estatutos de la respectiva caja de compensación. Decreto 341 de 1988, Ar. 9. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 3. Convocatoria de la Asamblea General. La Asamblea General deberá ser convocada por lo menos con 10, 10, días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, en la forma estatutariamente prevista. Si los estatutos no prevén un procedimiento sobre el particular, se hará mediante aviso publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la Corporación, o a través de comunicación dirigida a cada uno de sus afiliados suscrita por quien la convoque. La convocatoria debe indicar el orden del día propuesto, el sitio, la fecha, la hora de la reunión, la forma y términos para presentación de poderes, inscripción de candidatos e inspección de libros y documentos. Así como la fecha límite para pago de quienes deseen ponerse a paz y salvo con la Corporación para efectos de la Asamblea. Decreto 341 de 1988, Ar. 10. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 4. Información de la convocatoria. Las cajas de compensación familiar informarán mediante comunicación dirigida al Superintendente del Subsidio Familiar, con no menos de tres, tres, días hábiles de anticipación, toda convocatoria a Asamblea General, en la forma como haya sido efectuada a los afiliados, con el fin de que dicha entidad si lo estima conveniente designe un delegado. Decreto 341 de 1988, Ar. 11. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 5. Convocatoria de las Asambleas Ordinarias. Las Asambleas Ordinarias serán convocadas así. 1. Por los órganos de la Caja previstos en los respectivos estatutos, dentro de los seis primeros meses del año. 2. Por orden de la Superintendencia del Subsidio Familiar en caso de no haberse efectuado la reunión en la forma contemplada en el numeral anterior. Decreto 341 de 1988, Ar. 12. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 6. Asuntos de la Asamblea Ordinaria. La Asamblea General Ordinaria deberá realizarse anualmente y ocuparse entre otros de los siguientes aspectos. 1. Informe del Director Administrativo. 2. Informe del Revisor Fiscal y Consideración del Balance de Año Precedente. 3. Elección de Consejeros Representantes de los Empleadores y de Revisor Fiscal Principal y Suplente, cuando exista vencimiento del período estatutario. 4. Fijación del monto hasta el cual puede contratar el Director Administrativo sin autorización del Consejo Directivo, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 54 de la Ley 21 de 1982. Decreto 341 de 1988, Ar. 13. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 7. Las Actas de la Asamblea General. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General de Afiliados se hará constar en el libro de actas respectivo. Cada una de las actas será aprobada por la Asamblea en la misma sesión o por una comisión designada para tal efecto dentro de los diez días siguientes a su celebración. Las actas se firmarán por el Presidente de la Asamblea y el Secretario. Cada acta se encabezará con el número de orden correspondiente y deberá indicar el lugar, la fecha y la hora de la reunión. La forma de convocatoria. El número de miembros o afiliados hábiles presentes, con indicación de los casos de representación. Los asuntos tratados. Las decisiones adoptadas. Las proposiciones aprobadas, negadas o aplazadas, con indicación del número de votos emitidos a favor, en contra, en blanco o en rullos. Las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión. Las designaciones efectuadas. La fecha y hora de terminación, y en general, todas las circunstancias que suministren una información clara y completa sobre el desarrollo de la Asamblea. Decreto 341 de 1988, Ar. 14. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 8. Del libro de actas y las copias de las mismas. El libro de actas de las reuniones de la Asamblea General será registrado ante la Superintendencia del Subsidio Familiar. La copia de las actas, autorizada por el director administrativo, será prueba suficiente de los hechos consignados en ellas. El director administrativo enviará a la Superintendencia del Subsidio Familiar, dentro de los 15, 15, días siguientes al de la reunión una copia autorizada del acta de la respectiva Asamblea. Decreto 341 de 1988, Ar. 15. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 9. Reuniones extraordinarias de la Asamblea. Las reuniones extraordinarias se realizarán por convocatoria que haga el Consejo Directivo, el Director Administrativo, el Revisor Fiscal o por solicitud escrita de un número plural de afiliados que represente por lo menos una cuarta parte del total de los miembros hábiles de la Corporación. Decreto 341 de 1988, Ar. 16. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 10. Reunión extraordinaria convocada por el Superintendente. El Superintendente del Subsidio Familiar podrá convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Caja de Compensación Familiar cuando su juicio se presente circunstancias que así lo ameriten. Decreto 341 de 1988, Ar. 17. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 11. Decisiones de la Asamblea. Las decisiones que adopte la Asamblea requiere, por regla general, la mayoría simple de votos de los afiliados hábiles presentes en la reunión, sin perjuicio de las mayorías calificadas que establezcan las normas legales y estatutarias. Decreto 341 de 1988, Ar. 18. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 12. Cuórum. La Asamblea General de Afiliados podrá sesionar válidamente y adoptar decisiones con el cuórum que los estatutos indiquen. En silencio de estos se requerirá el 25% de los afiliados hábiles. Decreto 341 de 1988, Ar. 19. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 13. Incumplimiento del cuórum. Transcurrida la hora señalada para la reunión si no hay cuórum para deliberar y decidir, la Asamblea podrá sesionar válidamente iniciando su deliberación dentro de la hora siguiente y podrá adoptar decisiones con cualquier número de afiliados hábiles presentes. Pasada la oportunidad anterior, si no se realiza la Asamblea General, será necesario proceder a nueva convocatoria. Decreto 341 de 1988, Ar. 20. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 14. Derecho de voto. Cada afiliado por el solo hecho de serlo tiene derecho en las reuniones de la Asamblea a un, uno, voto, por lo menos. Los estatutos de cada caja podrán adoptar sistemas de votación ponderada. En todo caso deberá tenerse en cuenta el número de trabajadores beneficiarios vinculados laboralmente a la empresa afiliada. Decreto 341 de 1988, Ar. 20. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 15. Obligatoriedad de las decisiones de la Asamblea. Las decisiones que adopte la Asamblea General con plena observancia de los requisitos de convocatoria y quórum deliberatorio y decisorio, exigidos por las normas legales y estatutarias, obligan a todos los miembros o afiliados de la Caja de Compensación Familiar, siempre y cuando tengan carácter general y guarden armonía con la ley y con los estatutos. Decreto 341 de 1988, Ar. 22. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 16. Invalidez de las decisiones de la Asamblea. Las decisiones que se adopten sin observancia de los requisitos de convocatoria y quórum, sin el número de votos establecido legal o estatutariamente o excediendo el objeto legal de las cajas de compensación familiar, no serán válidas, previa calificación de la Superintendencia del Subsidio Familiar. El cumplimiento de las adoptadas con carácter individual no podrá exigirse a los afiliados ausentes o disidentes. Decreto 341 de 1988, Ar. 23. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 17. Representación mediante poderes. Todo afiliado a la Corporación puede hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder escrito. Se estará a lo dispuesto en los respectivos estatutos para la inscripción de participantes con la calidad de afiliados hábiles y la presentación de poderes ante la dependencia de la caja señalada en la convocatoria. Cada poder deberá ser presentado por quien lo otorga, o estar autenticado ante autoridad competente. Cuando la caja tenga oficinas en diferentes municipios los poderes podrán ser presentados en éstas por los respectivos afiliados. Decreto 341 de 1988, Ar. 24. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 18. De la calidad de afiliado hábil. Para efectos de las Asambleas Generales de las Cajas de Compensación Familiar, son afiliados hábiles aquellos que al momento de la celebración de la reunión ordinaria o extraordinaria, se hallen en pleno goce de los derechos que su calidad les otorga de conformidad con la ley y los estatutos de la respectiva Corporación y se encuentren a paz y salvo con ésta por todo concepto, en relación con las obligaciones exigibles. Decreto 341 de 1988, Ar. 25. Artículo 2, 2, 7, 1, 2, 19. Objeción de las decisiones. Las decisiones de las Asambleas podrán objetarse ante la Superintendencia dentro del mes siguiente a la fecha de la reunión. Esta facultad podrá ejercerse por cualquier afiliado hábil de la Corporación, por el revisor fiscal, por el funcionario delegado por parte de la misma Superintendencia para presenciar el desarrollo de la Asamblea o por cualquier persona que acredite un interés legítimo para ello. Decreto 341 de 1988, Ar. 26. Sección 3. Consejo Directivo. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 1. Elección de Consejeros. La elección de Consejeros en representación de los empleadores se efectuará mediante el sistema de cociente electoral. Cuando se trate de la provisión de un solo renglón, se elegirá por el mayor número de votos. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 2. Preferencia en la elección de Consejeros. En caso de presentarse empate en la votación para la elección de Consejeros Directivos se preferirá para la designación al afiliado que ocupe un mayor número de trabajadores beneficiarios. Decreto 341 de 1988, Ar. 28. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 3. Inscripción de listas para la elección de Consejo Directivo. La inscripción de listas para la elección de Consejo Directivo debe hacerse por escrito, contener el nombre de los principales y sus suplentes personales, llevar la constancia de aceptación de los incluidos en ella, el nombre de la persona jurídica a la cual representan, y el número de identificación en caso de ser personas naturales. Las listas deben inscribirse ante la secretaria de la respectiva caja de compensación familiar o la dependencia que se indique en la convocatoria. El término para dicha inscripción será el señalado en los estatutos de cada Corporación. Decreto 341 de 1988, Ar. 29. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 4. Período del Consejo Directivo. Los estatutos de las cajas señalarán el período de los Consejos Directivos junto con la fecha de iniciación del mismo. Sin embargo, el ejercicio de las funciones de los miembros de los Consejos Directivos requiere la previa posesión en el cargo en los términos del artículo 25 de la Ley 25 de 1981, y hasta entonces habrá prórroga automática de quienes estén desempeñándolos. Decreto 341 de 1988, Ar. 30. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 5. Vacancia de miembros del Consejo Directivo. La vacante definitiva de un miembro principal del Consejo Directivo será llenada por el respectivo suplente hasta la finalización del período estatutario. La vacante de un miembro principal y su suplente será llenada por la Asamblea General o el Ministerio del Trabajo según el caso. Decreto 341 de 1988, Ar. 33. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 6. Vacancia de la representación de los empleadores afiliados. La representación de los empleadores afiliados en los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar, se entenderá vacante por desafiliación del respectivo patrono. Decreto 341 de 1988, Ar. 34. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 7. Objeto de la representación. La representación que ejerce los representantes de los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar tiene por objeto ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que la ley y los estatutos les otorgan corno miembros de los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar. En consecuencia, las personas que ejercen dicha representación están sujetas al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades establecido en el Decreto Ley 2463 de 1981 y el que lo modifique, sustituya o adicione. Decreto 1531 de 1990, Ar. 2. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 8. Intereses de la representación. Los representantes de los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar en los consejos directivos en las cajas de compensación familiar, representarán solamente los intereses de la comunidad de beneficiarios pertenecientes a la respectiva corporación, excluyendo cualquier interés particular relacionado con la persona designada, el empleador a que esté vinculada, la organización sindical, política, religiosa o de cualquier otro tipo a que pertenezca. Decreto 1531 de 1990, Ar. 3. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 9. Legitimidad en la representación. Los representantes de los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar ejercerán legítimamente su representación ante las cajas de compensación familiar durante el término que señalen los estatutos respectivos o el acto de nombramiento y siempre y cuando hayan sido escogidos conforme a la ley y al procedimiento establecido para el efecto. Decreto 1531 de 1990, Ar. 4. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 10. Inhabilidades e incompatibilidades. En ningún caso podrán incluirse trabajadores beneficiarios que tengan contrato de trabajo o de otra clase con la corporación para la cual son nominados, de acuerdo al régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigentes para los miembros de los consejos directivos. Decreto 1531 de 1990, Ar. 12. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 11. Prohibición de pertenecer a más de un consejo. Ningún trabajador beneficiario del subsidio familiar podrá pertenecer a más de un consejo directivo, conforme al artículo 1. De la Ley 31 de 1984. Los empleadores afiliados a las cajas de compensación familiar deberán permitir la asistencia de los trabajadores, que formen parte de los consejos directivos de las cajas, para que ejerzan adecuadamente la representación de los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar las sesiones respectivas. Decreto 1531 de 1990, Ar. 15. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 12. Pérdida de la calidad de representantes. La calidad de representantes de los trabajadores se perderá en el caso de terminar la vinculación laboral del consejero con empleador afiliado a la respectiva caja o por pérdida de la calidad del miembro o afiliado por parte del empleador. Decreto 1531 de 1990, Ar. 13. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 13. Los consejeros suplentes. Los consejeros suplentes sólo actuarán en las reuniones del consejo directivo, en ausencia del respectivo principal. Decreto 341 de 1988, Ar. 35. Artículo 2, 2, 7, 1, 3, 14. Prohibición de parentesco. La prohibición de parentesco señalada en el artículo 53 de la Ley 21 de 1982 se predica en relación tanto de los miembros del consejo directivo entre sí, como de éstos con el director administrativo y el revisor fiscal. Están inhabilitados para desempeñar cargos en las cajas de compensación familiar, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los funcionarios del nivel directivo, asesor y ejecutivo de la superintendencia del subsidio familiar. Decreto 341 de 1988, Ar. 36. Sección 4. Revisor fiscal. Artículo 2, 2, 7, 1, 4, 1. Informe del revisor fiscal. El revisor fiscal presentará a la Asamblea General un informe que deberá expresar. 1. Si los actos de los órganos de la caja de compensación se ajustan a la ley, los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y de la superintendencia del subsidio familiar. 2. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y. 3. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la caja de compensación familiar o de terceros, recibidos a título no traslaticio de dominio. Decreto 341 de 1988, Ar. 37. Artículo 2, 2, 7, 1, 4, 2. Informe sobre los estados financieros. El dictamen o informe del revisor fiscal sobre los estados financieros deberá expresar, por lo menos. 1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. 2. Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejables por la técnica de la interventoría de cuentas. 3. Si, en su concepto, la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea o Consejo Directivo y a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional o por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 4. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros y si, en su opinión, el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el período revisado y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho período. 5. La razonabilidad o no de los estados financieros y las reservas o salvedades que tengan sobre la fidelidad de los mismos. 6. Las recomendaciones que deban implementarse para la adecuada gestión de la entidad. Decreto 341 de 1988, AR. 38. Capítulo 2. Afiliación a las cajas de compensación familiar. Sección 1. Clasificación de afiliados y aspectos generales sobre la afiliación al régimen del subsidio familiar. Artículo 2, 2, 7, 2, 1, 1. Afiliados al régimen del subsidio familiar. Son afiliados al régimen del subsidio familiar. 1. Los trabajadores de carácter permanente al servicio de los empleadores previstos en los artículos 7 y 72 de la Ley 21 de 1982, desde el momento de su vinculación y hasta la terminación de la misma. 2. Los pensionados que se hayan incorporado o que se incorporen en los términos de la Ley 71 de 1988. Decreto 784 de 1989, AR. 1. Artículo 2, 2, 7, 2, 1, 2. Clasificación de los afiliados al régimen del subsidio familiar. Los afiliados al régimen del subsidio familiar, se clasifican así. 1. Trabajadores afiliados al subsidio familiar. Son todos los trabajadores de carácter permanente que prestan sus servicios personales a un empleador público o privado, afiliado a una caja de compensación familiar. 2. Trabajadores beneficiarios del régimen del subsidio familiar. Son beneficiarios los trabajadores de carácter permanente afiliados al régimen del subsidio familiar, con remuneraciones hasta de 4, 4, veces el salario mínimo legal vigente y con personas a cargo, por las cuales tienen derecho a percibir la prestación del subsidio familiar en dinero. 3. Pensionados afiliados al régimen del subsidio familiar. Son las personas que tienen la calidad de pensionado y se encuentran afiliados a una caja de compensación familiar. 4. Afiliados facultativos al régimen del subsidio familiar. Son las personas que no encontrándose dentro de las categorías anteriores, pueden tener acceso a los servicios sociales de las cajas de compensación familiar por disposición de la ley o en desarrollo de convenios celebrados por las mismas. Decreto 784 de 1989. Art. 3. Artículo 2, 2, 7, 2, 1, 3. Empleadores afiliados. Son afiliados a una caja de compensación familiar los empleadores que por cumplir los requisitos establecidos y los respectivos estatutos de la corporación, hayan sido admitidos por su consejo directivo o por su director administrativo, cuando le haya sido delegada tal facultad. La calidad, derechos y obligaciones de miembro o afiliado se adquieren a partir de la fecha de comunicación de su admisión y su carácter es personal e intransferible. Los estatutos de las cajas de compensación señalarán los derechos y las obligaciones de sus miembros o afiliados. Decreto 341 de 1988, Art. 42. Artículo 2, 2, 7, 2, 1, 4. Publicación de los requisitos de afiliación. Las cajas de compensación familiar fijarán en sus sedes, en lugares visibles al público, los requisitos de afiliación de que trata el presente título, con indicación del lugar donde recibirá la documentación, así como del término para resolver la solicitud. Decreto 341 de 1988, Art. 40. Artículo 2, 2, 7, 2, 1, 5. Prohibición de competencia desleal. Las cajas de compensación familiar no podrán destinar recursos, ni efectuar campañas para promover la desafiliación de empleadores afiliados a otras cajas o que impliquen competencia desleal. Decreto 341 de 1988, Art. 41. Artículo 2, 2, 7, 2, 1, 6. Afiliados. Son afiliados a una caja de compensación familiar los empleadores que por cumplir los requisitos establecidos y los respectivos estatutos de la corporación, hayan sido admitidos por su consejo directivo o por su director administrativo, cuando le haya sido delegada tal facultad. La calidad, derechos y obligaciones de miembro o afiliados se adquieren a partir de la fecha de comunicación de su admisión y su carácter es personal e intransferible. Los estatutos de las cajas de compensación señalarán los derechos y las obligaciones de sus miembros o afiliados. Decreto 341 de 1988, Art. 42. Artículo 2, 2, 7, 2, 1, 7. Territorialidad de las cajas de compensación. Para efectos de la aplicación del artículo 15 de la Ley 21 de 1982, se entiende que sólo en ausencia de una caja de compensación familiar que funcione en la ciudad o localidad donde se causen los salarios, el empleador podrá optar por una caja que funcione dentro de la ciudad o localidad más próxima dentro de los límites de los respectivos departamentos, intendencias o comisarías. Se entiende que una caja opera en una localidad cuando cumpla con las funciones señaladas en el artículo 41 de la Ley 21 de 1982, especialmente en lo que respecta al pago de subsidio en dinero, especie y servicios a los trabajadores beneficiarios. Decreto 341 de 1988, Art. 43. Artículo 2, 2, 7, 2, 1, 8. Determinación caja de compensación más cercana. Para definir cuál es la caja de compensación más cercana de determinada ciudad o localidad, se tendrá en cuenta el número de kilómetros por carretera con servicio público de transporte establecido. En los casos en que no exista carretera con la condición mencionada, o haya comunicación fluvial o aérea de servicio público que demande menor tiempo y dinero para el trabajador, se tomará como base el medio que resulte más favorable a éste. En caso de duda, la superintendencia se pronunciará sobre el particular, con base en concepto de la Secretaría de Obras Públicas de la Región o la entidad oficial competente. Decreto 341 de 1988, Art. 44. Sección 2. De la afiliación de los trabajadores. Artículo 2, 2, 7, 2, 2, 1. Afiliados a cajas de compensación familiar. La afiliación de los trabajadores. Decreto 784 de 1989, Art. 4. Artículo 2, 2, 7, 2, 2, 2. Obligaciones de los empleadores sobre afiliación. Todos los empleadores tienen la obligación de informar oportunamente todo hecho que modifique la calidad de afiliado al régimen del subsidio familiar, respecto de los trabajadores a su servicio. Decreto 784 de 1989, Art. 2. Artículo 2, 2, 7, 2, 2, 3. Obligaciones de las cajas para expedir carné de afiliación. Las cajas de compensación familiar tienen la obligación de expedir a todo afiliado un carné que lo identifique como tal. Decreto 784 de 1989, Art. 5. Artículo 2, 2, 7, 2, 2, 2, 4. Efectos del carné de afiliación. El carné de afiliación de la respectiva caja de compensación familiar, dará derecho al afiliado a reclamar subsidio en especie y a la utilización de los servicios sociales de la respectiva entidad en los términos de sus reglamentos generales, así como los de aquellas otras cajas con las cuales exista convenio para el intercambio de servicios. Decreto 784 de 1989, Art. 6. Artículo 2, 2, 7, 2, 2, 5. Contenido del carné de afiliación. El carné de afiliación al régimen del subsidio familiar deberá contener la siguiente información. 1. Nombre y domicilio de la respectiva caja. 2. Número de orden y vigencia. 3. Nombre e identificación del afiliado. 4. Clase de afiliado. 5. Nombre del empleador y número de identificación tributaria, NIT. 6. Cónyugeo compañero permanente y personas a cargo. Decreto 784 de 1989, Art. 7. Artículo 2, 2, 7, 2, 2, 6. Renovación del carné de afiliación. El carné de afiliación será renovado por lo menos una vez al año. Decreto 784 de 1989, Art. 8. Artículo 2, 2, 2, 7, 2, 2, 7. Próroga automática del carné de afiliación. Terminado o suspendido el vínculo de afiliación del trabajador con la respectiva caja, éste podrá hacer uso de los programas sociales durante los 2, 2, meses siguientes. La vigencia del carné de afiliación se prorrogará automáticamente por igual periodo. Decreto 784 de 1989, Art. 9. Artículo 2, 2, 7, 2, 2, 8. Indebida o fraudulenta utilización del carné de afiliación. La utilización indebida o fraudulenta del carné de afiliación al régimen del subsidio familiar dará lugar a la aplicación de las medidas que contemplen los reglamentos correspondientes de la respectiva caja de compensación familiar. Decreto 784 de 1989, Art. 10. Sección 3. De la desafiliación. Artículo 2, 2, 7, 2, 3, 1. Desafiliación a las cajas de compensación. El afiliado de una caja de compensación familiar puede desafiliarse mediante aviso escrito dirigido al Consejo Directivo. Las cajas de compensación familiar no podrán exigir un término superior a tres meses para efectos de desafiliación, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. En los casos de suspensión por mora o de expulsión de afiliado, las cajas informarán por escrito al inspector de trabajo que tenga competencia en el domicilio del empleador, indicando el número de mensualidades adeudadas, a efecto de que se adopten las providencias del caso. Decreto 341 de 1988, Art. 48. Artículo 2, 2, 7, 2, 3, 2. Suspensión del afiliado. La suspensión de afiliado de que trata el artículo 45 de la ley 21 de 1982 se produce por mora en el pago de los aportes. Las cajas de compensación familiar, mientras subsista la suspensión, podrán prestar servicios a los trabajadores de la empresa suspendida. Decreto 341 de 1988, Art. 46. Artículo 2, 2, 7, 2, 3, 3. Perdida de la calidad de afiliado. La calidad de afiliado se pierde por retiro voluntario o por expulsión mediante decisión motivada del Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar, fundada en causa grave. Corresponde al Consejo Directivo adoptar el procedimiento para la expulsión de afiliados. Decreto 341 de 1988, Art. 47. Artículo 2, 2, 7, 2, 3, 4. Pago de aportes adeudados. Cuando el empleador incurso en suspensión o pérdida de la calidad de afiliado a una caja por no pago de aportes, cancélelo debido a la caja, ésta pagará a los trabajadores beneficiarios de aquel tantas cuotas de subsidio cuantas mensualidades haya satisfecho. En igual obligación estará la caja cuando afilie empleadores que paguen aportes retroactivos. Decreto 341 de 1988, Art. 49. Artículo 2, 2, 7, 2, 3, 5. Nómina de salarios. Los empleadores tienen obligación de enviar la respectiva nómina de salarios, cuando lo solicite la caja a que estuvieren afiliados y deben permitirle la revisión de las mismas en la sede de la empresa, o domicilio del patrono. Decreto 341 de 1988, Art. 50. Artículo 2, 2, 7, 2, 3, 6. Trámite judicial para el cumplimiento de las obligaciones. Las cajas de compensación, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la Escuela Superior de Administración Pública y los trabajadores beneficiarios del empleador desafiliado por mora en el pago de sus aportes, podrán exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación. Decreto 341 de 1988, Art. 51. Artículo 2, 2, 7, 2, 3, 7. Factor para la liquidación de aportes. El factor para la liquidación de aportes por concepto de salarios de los trabajadores que cumplan jornada máxima de trabajo no podrá ser inferior al mínimo legal vigente. Decreto 341 de 1988, Art. 52. Capítulo 3. Afiliación de poblaciones especiales a las cajas de compensación familiar. Sección 1. Afiliación Servicio Doméstico. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 1. Afiliación de empleadores de servicio doméstico. Las personas naturales que ostenten la condición de empleadores de trabajadores del servicio doméstico, deberán afiliarse a una caja de compensación familiar, de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 57 de la Ley 21 de 1982, modificado por el artículo 139 del Decreto Ley 019 de 2012. Decreto 721 de 2013, Art. 1. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 2. Afiliación de trabajadores del servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico deberán ser afiliados por la persona natural para quien prestan sus servicios, a la caja de compensación familiar que ésta seleccione y que opere en el departamento dentro del cual se presten los servicios. Decreto 721 de 2013, Art. 2. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 3. Afiliación cuando existen varios empleadores. Cuando un trabajador del servicio doméstico preste sus servicios a varios empleadores, será afiliado en la caja de compensación familiar escogida por el primer empleador que realice la afiliación, siempre y cuando sus servicios sean prestados en el mismo departamento. Cuando los servicios se presten en varios departamentos, aplicará el mismo principio, teniendo en cuenta la primera afiliación en la caja de compensación familiar que opere en cada uno de los respectivos departamentos. Decreto 721 de 2013, Art. 3. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 4. Declaración y pago de aportes por conducto de la planilla integrada de liquidación de aportes. Los empleadores realizarán la declaración y el pago de los aportes al sistema de compensación familiar, en relación con los trabajadores del servicio doméstico, por conducto de la planilla integrada de liquidación de aportes. Para este fin, se mantendrá y actualizará por los operadores de información el registro de las categorías correspondientes. Decreto 721 de 2013, Art. 5. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 5. Base para la liquidación de aportes al sistema de compensación familiar. Los empleadores pagarán los aportes al sistema de compensación familiar por los trabajadores del servicio doméstico, con base en el salario devengado por estos. En todo caso, el ingreso o base de cotización de aportes al sistema de compensación familiar por trabajador doméstico, no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Parágrafo. La caja de compensación familiar, para efectos de reconocer las prestaciones del subsidio familiar al trabajador, validará el cumplimiento de los requisitos de ley, considerando en el caso de trabajadores domésticos que prestan sus servicios a varios empleadores, la sumatoria de las horas trabajadas para cada uno de ellos. Decreto 721 de 2013, Art. 6. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 6. Cotización al sistema de compensación familiar. En el caso de trabajadores del servicio doméstico que laboren para un empleador por períodos inferiores a un mes, los empleadores realizarán el pago de los aportes al sistema de compensación familiar conforme a las reglas generales. En el caso de establecerse el mecanismo de cotización por semanas, se aplicará para este tipo de trabajadores las disposiciones que en él se contengan. Decreto 721 de 2013, Art. 7. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 7. Derechos y beneficios de los trabajadores del servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico podrán acceder a todos los derechos y beneficios que reconoce el sistema de compensación familiar, en los mismos términos que se aplican para la generalidad de los trabajadores afiliados. Decreto 721 de 2013, Art. 8. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 8. Acceso a programas ofrecidos por las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar promoverán el acceso a los servicios a su cargo para los trabajadores del servicio doméstico, en condiciones de igualdad y respecto de los demás trabajadores afiliados. Los consejos directivos de las cajas de compensación familiar adoptarán la política de servicios y acceso para trabajadores domésticos, dentro de la cual podrán incorporarse programas específicos para la atención en servicio social de aquellos, así como esquemas de promoción de la afiliación. Decreto 721 de 2013, Art. 9. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 9. Coordinación en programas de seguridad y salud en el trabajo. Las cajas de compensación familiar y las ARL coordinarán de manera directa o mediante apoyo de terceros especializados, la prestación articulada de servicios para asegurar las mejores condiciones de trabajo y bienestar laboral, dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto 721 de 2013, Art. 10. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 10. Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia del Subsidio Familiar adoptará las medidas conducentes para asegurar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas en la presente sección y la efectividad de los derechos al subsidio familiar y a los servicios sociales para los trabajadores del servicio doméstico, en relación con las obligaciones a cargo de los empleadores y de las cajas de compensación familiar. Parágrafo. El Ministerio del Trabajo podrá adoptar mecanismos de incentivo para la afiliación de empleadores que ocupen trabajadores del servicio doméstico al sistema de subsidio familiar y celebrar con ellos acuerdos de formalización. Decreto 721 de 2013, Art. 11. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 11. Condición para la aplicación del régimen contenido en el artículo 332 del Estatuto Tributario. Para obtener los beneficios del régimen contenido en el artículo 332 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 10 de la Ley 1607 de 2012, es requisito indispensable que el empleador previamente se afilie a una caja de compensación familiar. Decreto 721 de 2013, Art. 12. Artículo 2, 2, 7, 3, 1, 12. Obligación especial de la Unidad de Gestión de Pagos, Pensiones y Contribuciones para Fiscales UCC. La UCC realizará seguimiento y evaluación a la afiliación de empleadores personas naturales, respecto de los trabajadores del servicio doméstico a su cargo y efectuará los reportes del caso a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y demás autoridades. Decreto 721 de 2013, Art. 13. Sección 2. Afiliación de los pensionados. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 1. Objeto. La presente sección tiene por objeto señalar los términos y condiciones del acceso de los pensionados a los servicios sociales ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar, para ampliar su cobertura y la protección de los adultos mayores. Decreto 867 de 2014, Art. 1. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 2. Ámbito de aplicación. Decreto 867 de 2014, Art. 2, Art. 2, 2, 7, 3, 2, 3. Afiliación. Los pensionados que devenguen hasta 1.5, 1, 5, salarios mínimos mensuales legales vigentes SMLMV de Mesada, se afiliarán a la Caja de Compensación Familiar a la que estuvieron afiliados en su última vinculación laboral. En ningún caso podrán estar afiliados a más de una Caja de Compensación Familiar. Los pensionados señalados en el inciso anterior que voluntariamente aporten de conformidad con el Art. 2, 2, 7, 3, 2, 11. Del presente decreto y aquellos que devenguen mesadas superiores a 1.5, 1, 5, SMLMV podrán afiliarse a cualquier Caja de Compensación Familiar. La afiliación a que se refiere el presente artículo cubrirá al Grupo Familiar del pensionado, el cual incluirá al cónyuge o compañero permanente que no ostente la calidad de trabajador activo y a sus hijos menores de 18, 18, años. La acreditación del Grupo Familiar se realizará conforme las reglas generales aplicables en el Sistema de Compensación Familiar. Los pensionados que no hayan estado afiliados a una Caja de Compensación Familiar, podrán afiliarse a la Caja que escojan. Parágrafo 1. El pensionado podrá trasladarse de Caja de Compensación Familiar cuando lo desee. Parágrafo 2. Las Cajas de Compensación Familiar identificarán las nuevas categorías de afiliados, a efectos de asegurar el acceso de los pensionados y su familia a los servicios ofrecidos por estas. Decreto 867 de 2014, AR. 3. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 4. Permanencia de la afiliación y novedades. El pensionado mantendrá su afiliación a la Caja de Compensación Familiar mientras ostente tal condición y tendrá la obligación de reportar a la Caja correspondiente cualquier circunstancia que modifique su condición de afiliación, en especial, la reliquidación de su mesada pensional o los cambios relacionados con su núcleo familiar cubierto, sin perjuicio de la verificación que adelantarán las Cajas. Decreto 867 de 2014, AR. 4. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 5. Obligaciones de las entidades pagadoras de pensiones. Colpensiones, la UPP, las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales y demás entidades responsables del pago de pensiones, asumirán las siguientes tareas. 1. Promover la afiliación de los pensionados a las Cajas de Compensación Familiar. 2. Para los pensionados que devenguen hasta 1.5-1-5-SMLMV de Mesada, determinar los medios y canales de comunicación para que se tramite la afiliación a la Caja de Compensación Familiar que corresponda, a fin de garantizar el acceso a los servicios. 3. Informar a los pensionados el derecho que les asiste de afiliarse a una Caja de Compensación Familiar, así como los beneficios que establece la Ley 1643 de 2013. Decreto 867 de 2014, Ar. 5. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 6. Promoción de la afiliación. Las Cajas de Compensación Familiar promoverán a través de los diferentes medios disponibles y mediante los acuerdos que celebren con las entidades pagadoras de pensiones, la afiliación de los pensionados y divulgarán las condiciones y los servicios sociales a que podrán acceder. Los consejos directivos de las Cajas de Compensación Familiar deberán adoptar políticas generales en esta materia y adoptarán los mecanismos de seguimiento necesarios para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la presente sección. Decreto 867 de 2014, Ar. 6. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 7. Documentación para acreditar la condición de pensionado. Los pensionados que se afilien a las Cajas de Compensación Familiar acreditarán su condición pensional por cualquier medio idóneo, entre otros, mediante certificación expedida por la entidad encargada del pago de la mesada pensionar, desprendible de pago de mesada pensional o el acto de reconocimiento del derecho pensional. Decreto 867 de 2014, Ar. 7. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 8. Identificación del afiliado. Una vez afiliado el pensionado, accederá a los servicios mediante la presentación del carneo conforme la identificación vigente en cada Caja de Compensación Familiar. Decreto 867 de 2014, Ar. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 9. Condiciones de los servicios para pensionados con mesada de hasta 1 y medio, 1, 5, SMLMV. Los pensionados con mesada pensional de hasta 1 y medio, 1, 5, SMLMV tendrán derecho de acceder a todos los servicios de recreación, deporte y cultura que ofrezcan las Cajas de Compensación Familiar, en las mismas condiciones de los trabajadores activos afiliados, sin pago de cotización alguna. Decreto 867 de 2014, Ar. 9. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 10. Recursos para la atención de los servicios para pensionados con mesada de hasta 1 y medio, 1, 5, SMLMV. Las Cajas de Compensación Familiar aplicarán para la atención de los servicios de los pensionados a que se refiere la Ley 1643 de 2013, recursos del saldo que quedaré con destino a obras y programas sociales. Las Cajas de Compensación Familiar establecerán mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos que se comprometen a dicha finalidad y la Superintendencia del Subsidio Familiar impartirá las instrucciones contables del caso. Decreto 867 de 2014, Ar. 10. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 11. Aportes voluntarios de los pensionados con mesadas de hasta 1 y medio, 1, 5, SMLMV para acceder a los servicios distintos de recreación, deporte y cultura. Los pensionados con mesadas de hasta 1.5, 1, 5, SMLMV voluntariamente podrán aportar a las Cajas de Compensación Familiar el 0.6%, 0, 6%, sobre la correspondiente mesada pensionar, para acceder adicionalmente a los servicios de turismo y capacitación, o el 2%, 2%, sobre la misma, para acceder a todas las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores activos, excepto la cuota monetaria. Decreto 867 de 2014, Ar. 11. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 12. Aporte para la afiliación voluntaria de pensionados con mesadas superiores a 1 y medio, 1, 5, SMLMV. Los pensionados con mesadas superiores a 1 y medio, 1, 5, SMLMV, en su condición de afiliados voluntarios a las Cajas de Compensación Familiar, aportarán el 0.6%, 0, 6%, sobre la correspondiente mesada pensionar, para acceder a los servicios de recreación, turismo y capacitación, o el 2%, 2%, sobre la misma, para acceder a todas las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores activos, excepto la cuota monetaria de subsidio. Decreto 867 de 2014, Ar. 12. Artículo 2, 2, 7, 3, 2, 13. Tarifas. Los pensionados con mesadas de hasta el 1.5, 1, 5, SMLMV, pagarán la tarifa más baja vigente para acceder a los servicios de recreación, deporte y cultura que ofrezca la Caja de Compensación Familiar. Los pensionados con mesada superior a 1.5, 1, 5, SMLMV pagarán por los servicios a que tengan derecho, la tarifa que corresponda según lo establecido por el artículo 2, 2, 7, 4, 1, 1. Del presente decreto, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 9º de la Ley 789 de 2002. Decreto 867 de 2014, Ar. 13. Capítulo 4. Tarifas, beneficiarios y servicios de las Cajas de Compensación Familiar. Sección 1. Categorías tarifarias. Artículo 2, 2, 7, 4, 1, 1. Categorías tarifarias para los servicios sociales de las Cajas de Compensación Familiar. Se establecen las siguientes categorías tarifarias con base en el nivel salarial. 1. Categoría A hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2. Categoría B más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. 3. Categoría C más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. 4. Categoría D particulares. Categoría D no afiliado a la Caja. Parágrafo 1. Las Cajas de Compensación Familiar en la Categoría C podrán establecer tarifas diferenciales no subsidiadas de acuerdo al nivel de ingresos familiares. Decreto 827 de 2003, Ar. 5. Artículo 2, 2, 7, 4, 1, 2. Aplicación de categorías tarifarias para trabajadores dependientes del régimen especial de aportes. Se deberán incluir en la Categoría B a los trabajadores dependientes, incluyendo las personas a su cargo, sobre los cuales su empleador cancele el 0,6%, no obstante la exención prevista en el artículo 13 de la Ley 789 de 2002. 2. El trabajador dependiente que aporte la diferencia hasta completar el 2% tendrá los mismos derechos que se señalan en el parágrafo 10 del artículo 19 de la Ley 789 de 2002. Decreto 827 de 2003, Ar. 6. Artículo 2, 2, 7, 4, 1, 3. Aplicación de categorías tarifarias para trabajadores independientes del régimen de afiliación voluntaria para expansión de servicios sociales. Se deberán incluir en la Categoría B a los trabajadores independientes, incluyendo las personas a su cargo, que cancelen el 0,6%, conforme el artículo 19 de la Ley 789 de 2002. El trabajador independiente que aporte la diferencia hasta completar el 2% tendrá los mismos derechos que se señalan en el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 789 de 2002. Decreto 827 de 2003, Ar. 7. Artículo 2, 2, 7, 4, 1, 4. Aplicación de categorías tarifarias para desempleados. Los desempleados, de que trata el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 789 de 2002, incluyendo las personas a su cargo, que aporten el 2%, 2%, de la cotización, sobre un ingreso o base de cotización de 2, 2, salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán los mismos derechos que tienen los demás afiliados, salvo el subsidio monetario. Para efecto de las tarifas se entenderá que estas personas se encuentran en la categoría B. Decreto 827 de 2003, Ar. 8. Artículo 2, 2, 7, 4, 1, 5. Aplicación de categorías tarifarias para pensionados. Tendrán derecho a las tarifas de la categoría a los pensionados a que se refiere el parágrafo segundo del artículo 9º de la Ley 789 de 2002 que hubieren acreditado 25, 25, o más años de afiliación al sistema de cajas de compensación familiar. Decreto 827 de 2003, Ar. 9. Sección 2. De la calidad de beneficiario del subsidio familiar y de las personas a cargo. Artículo 2, 2, 7, 4, 2, 1. Subsidios en especie. Los subsidios en especie deberán brindarse en forma general de igualdad de condiciones para los beneficiarios. Decreto 341 de 1988, Ar. 54. Artículo 2, 2, 7, 4, 2, 2. Parentesco y convivencia. La convivencia con los hijos legítimos, naturales, adoptivos e hijastros, con los hermanos huérfanos de padre y con los padres del trabajador, a que se refiere el artículo 27 de la Ley 21 de 1982 no implica la cohabitación permanente entre el trabajador beneficiario y la persona a cargo. Decreto 341 de 1988, Ar. 56. Artículo 2, 2, 7, 4, 2, 3. Límite de remuneración. Para efectos del límite de remuneración a que hace referencia el artículo 20 de la Ley 21 de 1982, en el caso de trabajadores que prestan sus servicios a más de un empleador, se tendrá en cuenta la suma de los valores recibidos en los distintos empleos. Decreto 341 de 1988, Ar. 58. Artículo 2, 2, 7, 4, 2, 4. Jornada fija diaria. En el evento del artículo 24 de la Ley 21 de 1982, si el trabajador tiene jornada fija diaria, se considerarán como laborados con el mismo número de horas, los días correspondientes a descanso o permiso remunerado de ley, convencional o contractual. En los casos de horario variable cuando deban demostrarse 96 horas de labor al mes para tener derecho al subsidio familiar, se tendrán como laboradas en los días de descanso, el promedio de las horas que figuren en las planillas de control llevadas por el empleador. Decreto 341 de 1988, Ar. 59. Artículo 2, 2, 7, 4, 2, 5. Del pago del valor adicional a los trabajadores del sector agropecuario. Para el pago adicional de cuota monetaria del subsidio familiar a favor de los trabajadores del sector agropecuario, conforme lo ordenado por el artículo 5 de la Ley 789 de 2002, las cajas de compensación familiar apropiarán los recursos necesarios con cargo al 55% de los aportes destinados al cubrimiento de la cuota monetaria y cuando se excediere dicho monto, contra los recursos del saldo para obras y programas sociales. Para efectos de la identificación de los trabajadores beneficiarios de esta disposición, entiéndase que la misma aplica a aquellos que desempeñan agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, avicultura y apicultura. Decreto 1053 de 2014, Ar. 10. Sección 3. Programas sociales. Artículo 2, 2, 7, 4, 3, 1. Campo de aplicación de los programas sociales. Las obras y programas sociales que organizen las cajas de compensación familiar conforme a los artículos 62 y 77 de la Ley 21 de 1982, tienen como finalidad el reconocimiento y pago del subsidio familiar en servicios o en especie a los afiliados, beneficiarios, personas a cargo y a la comunidad en general, en los campos y orden de prioridades previstos por la Ley. Decreto 784 de 1989, Ar. 11. Artículo 2, 2, 7, 4, 3, 2. Objeto de los programas sociales. La organización de programas sociales de las cajas, a través del subsidio en especie y en servicios, tiene por objeto restablecer o aliviar el desequilibrio económico familiar que producen hechos tales como el embarazo, el nacimiento, la desnutrición, la crianza y educación de los hijos, los problemas de adolescencia, el matrimonio, la enfermedad, la invalidez. La muerte, la orfandad, el abandono y demás causas de desprotección. Decreto 784 de 1989, Ar. 13. Artículo 2, 2, 7, 4, 3, 3. Administración de los programas sociales. Las cajas de compensación familiar, organizarán y administrarán los servicios sociales, separado o conjuntamente, y además podrán convenir la prestación de los mismos con otras personas o entidades, preferiblemente con aquellas que ejercen acciones en el campo de la seguridad, previsión o el bienestar social. Decreto 784 de 1989, Ar. 18. Artículo 2, 2, 7, 4, 3, 4. Criterios para el establecimiento de los programas sociales. Las cajas de compensación familiar organizarán los programas sociales atendiendo los siguientes criterios. 1. El orden de prioridades establecido en el artículo 62 de la Ley 21 de 1982. 2. Constatarán que no se produzca duplicación con otros servicios del Estado o de la Seguridad Social, salvo que la ley expresamente lo permita. 3. La atención preferencial de las necesidades generales de la población. 4. La observancia de las normas legales que regulan el respectivo servicio o actividad. 5. El estudio de las condiciones de vida familiar de los trabajadores beneficiarios y las necesidades económicas y sociales principales de la región en donde cumple sus funciones la entidad respectiva. Decreto 784 de 1989, Ar. 19. Sección 4. Modalidades de pago del subsidio en servicios. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 1. Modalidades para la prestación de los servicios de salud. Los servicios de salud que organicen las cajas de compensación familiar, podrán tener las siguientes modalidades, utilizando preferencialmente la capacidad instalada disponible. 1. Prestación directa de servicios de promoción, prevención y asistencia, con infraestructura y recursos propios. 2. Prestación de servicios mediante convenios con otras entidades de seguridad social o con instituciones del sector público o privado. 3. Establecimiento de pólizas de seguros de cirugía y servicios de apoyo o complementarios. 4. Contratación de profesionales u otras instituciones especializadas en la prestación de servicios de salud. Decreto 784 de 1989, Ar. 20. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 2. Finalidades de los servicios de salud. Los servicios de salud que presten las cajas de compensación familiar estarán orientados por las siguientes finalidades principales. 1. Prestar atención médica y odontológica generales. 2. Practicar exámenes clínicos y de laboratorio, tratamientos para atender las situaciones de embarazo, parto y posparto, siempre y cuando éstos no sean proporcionados por otra entidad de seguridad social, en cumplimiento de disposiciones vigentes. 3. Establecer o coordinar sistemas de seguros médicos para el afiliado y su familia en materia de hospitalización y cirugía, lo mismo que para adquisición de medicamentos, curaciones, botiquines y productos esenciales para la protección de la salud del afiliado y su familia. 4. Aplicación de vacunas y otro tipo de inmunizaciones. 5. Impartir cursos de educación en salud, protección de primeros auxilios y demás aspectos relacionados con la prevención de la salud, tales como salud ocupacional, higiene y seguridad industrial y medicina del trabajo. 6. Auspiciar sistemas de seguros de vida. 7. Promover la adquisición de aparatos ortopédicos, de prótesis y demás tratamientos y sistemas de rehabilitación. 8. Instituir salacunas, SIC, y guarderías infantiles para los hijos de los afiliados. 9. Facilitar u organizar servicios funerarios, de inhumación o de cremación, en caso de muerte del afiliado y de las personas a su cargo. Decreto 784 de 1989, AR. 21. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 3. Los servicios sociales de nutrición y mercadeo. Los programas de nutrición y mercadeo social que desarrollen las cajas de compensación familiar estarán orientados a las siguientes finalidades principales. 1. Mejorar la dieta alimentaria de los afiliados, su familia y la comunidad en general. 2. Aprovechar las épocas de cosecha, abastecimiento y abundancia de productos básicos para expandir su distribución. 3. Estimular y desarrollar la producción de pequeños productores, agricultores o cooperativas del sector agropecuario. 4. Aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y sus familias, mediante la venta de productos con precios bajos, buena calidad, peso y medidas exactos y puntos de mercadeo asequibles. 5. Organizar sistemas de crédito para la financiación de electrodomésticos, productos del hogar, útiles escolares, vestuarios y elementos para la recreación y el esparcimiento que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 6. Establecer programas de educación alimentaria, para el consumo y adquisición de bienes básicos. Decreto 784 de 1989, AR. 24. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 4. Actividad de mercadeo. La actividad de mercadeo que desarrollan las cajas de compensación familiar en todo el territorio nacional, deberá ejecutarse bajo el criterio de autosostenibilidad, SIC, de tal manera que se garantice que los ingresos provenientes de dicha actividad, absorban plenamente sus egresos. Para este fin, podrán asociarse entre sí o con terceros, así como vincular en calidad de accionistas a los trabajadores afiliados al sistema de compensación. Decreto 2889 de 2007, AR. 1. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 5. Requisitos para adelantar actividades de mercadeo. Para la realización de las actividades de que trata el artículo 2, 2, 7, 4, 4, 4. Del presente decreto, las cajas de compensación familiar deberán atender lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 633 de 2000. Las cajas que realicen actividades de mercadeo tendrán que acreditar independencia contable, financiera y operativa, sin que puedan comprometer con su operación de expansión o mantenimiento, los recursos provenientes del 4% o de cualquier otra, unidad o negocio de la caja. Esta actividad podrá financiarse, con los remanentes de los ejercicios financieros, con las utilidades derivadas de otras unidades de negocio, con recursos de crédito o aportes de capital de terceras personas, o con cualquier otro mecanismo que permita la viabilidad del negocio. Cuando las cajas de compensación familiar financien las actividades de mercadeo con los remanentes de los ejercicios financieros, se sujetarán a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 43 de la Ley 21 de 1982, en concordancia con el artículo 62 de la misma ley. Decreto 2889 de 2007, AR. 2. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 6. No autorización para recaudo de parafiscales. Las actividades de mercadeo que desarrollen las cajas de compensación familiar, no las autoriza para afiliar y recaudar los aportes parafiscales del subsidio familiar, fuera de su jurisdicción departamental. Decreto 2889 de 2007, AR. 3. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 7. Régimen de transparencia. Las cajas de compensación familiar deberán atender las disposiciones previstas en el régimen de transparencia previsto en el artículo 21 de la Ley 789 de 2002. Decreto 2889 de 2007, AR. 4. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 8. Inspección, vigilancia y control. Corresponde a la superintendencia de subsidio familiar, ejercer inspección, vigilancia y control, frente a los recursos que invierten las cajas en la actividad de mercadeo. En todo caso, la superintendencia de subsidio familiar podrá ejercer el control previo cuando así lo considere, conforme lo dispone el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 789 de 2002. Decreto 2889 de 2007, AR. 5. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 9. Mercadeo de las cajas de compensación familiar. Las cajas que realicen actividades de mercadeo tendrán que acreditar independencia contable financiera y operativa, sin que puedan comprometer con su operación de expansión o mantenimiento, los recursos provenientes de los aportes para fiscales o de cualquier otra unidad o negocio de la caja de compensación familiar. Esta actividad podrá financiarse, con los remanentes de los ejercicios financieros, con las utilidades derivadas de otras unidades de negocio, con recursos de crédito o aportes de capital de terceras personas, con alianzas estratégicas que lleven a cabo o con cualquier otro mecanismo que permita la viabilidad del negocio y garantice no subsidiar la operación con los recursos del 4%. Decreto 827 de 2003, AR. 22. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 10. Los programas de educación. Los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano que adelanten las cajas de compensación familiar, estarán orientados a las siguientes finalidades principales. 1. Conceder educación integral y continuada a los trabajadores, su cónyuge y personas a cargo. 2. Impartir educación y capacitación a los trabajadores, su cónyuge y personas a cargo, en oficios y ocupaciones que tiendan al mejoramiento del ingreso familiar. 3. Establecer servicios de biblioteca, centros de documentación y servicios de aprendizaje para el mejoramiento de la educación y capacitación de la familia. 4. Auspiciar becas, cursos y demás actividades de fomento y capacitación para los afiliados y sus familias. 5. Organizar eventos científicos y culturales a los cuales tengan acceso los afiliados, sus familias y la comunidad en general. Decreto 784 de 1989, ar. 26. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 11. Los programas sociales de vivienda. Los programas sociales de vivienda que organizen las cajas de compensación familiar para sus afiliados, estarán orientados por las siguientes finalidades principales. 1. Suministrar vivienda o facilitar el acceso a soluciones de vivienda en condiciones de dignidad, salubridad y decoro para los afiliados y sus familias. 2. Mejorar las soluciones de vivienda en función del ingreso y estatus de los afiliados y sus familias. 3. Dotar de lote con los servicios básicos para la construcción de vivienda a los afiliados y sus familias. 4. Otorgar créditos para la adquisición y mejoramiento de la vivienda de los afiliados y sus familias. 5. Facilitar la adquisición de materiales, prestar asesorías y capacitación para la construcción o el mejoramiento de la vivienda de los afiliados y sus familias. 6. Conformar unidades de información y asesoría técnica, en materia de adjudicación, de trámites para la adquisición de vivienda o utilización de materiales y procedimientos para garantizar mayor rendimiento y economía. Decreto 784 de 1989, AR. 27. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 12. Los servicios de crédito de fomento. Los servicios de crédito de fomento para industrias familiares que otorguen las cajas de compensación familiar, estarán orientados por las siguientes finalidades principales. 1. Establecer pequeñas industrias de alimentos, talleres de modistería, mecánica y similares, que permitan mejorar el ingreso familiar de los afiliados y sus familias. 2. Facilitar la adquisición de semillas, abonos e insumos agropecuarios, herramientas, materiales, equipo de trabajo y demás efectos para el establecimiento de pequeñas industrias familiares. 4. Permitir la adquisición, ampliación y reparación de maquinarías y equipos para el funcionamiento de industrias familiares. 5. Fomentar el establecimiento de microempresas, empresas asociativas, cooperativas u organizaciones similares para los afiliados y sus familias. 6. Auspiciar la adquisición de equipos, herramientas o insumos necesarios para el ejercicio profesional o técnico de los trabajadores afiliados, su cónyuge y sus familias. Decreto 784 de 1989, Ar. 28. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 13. Los servicios de recreación social. Los servicios de recreación social que adelanten las cajas de compensación familiar, estarán orientados por las siguientes finalidades principales. 1. Prestar servicios de recreación y turismo social. 2. Facilitar el descanso o el esparcimiento de los trabajadores afiliados, de manera que se repongan de la fatiga o el cansancio resultante de la actividad laboral. 3. Inducir a los trabajadores y sus familias a la práctica del deporte y la sana utilización del tiempo libre. 4. Facilitar la participación en eventos deportivos, programas de recreación, excursiones y actividades similares para el desarrollo físico y mental de los afiliados y sus familias. Parágrafo. Las cajas de compensación familiar auspiciarán la utilización de la infraestructura existente por parte de los pensionados, los estudiantes, los trabajadores en vacaciones y demás sectores de la población para que entre semana puedan disfrutar de la recreación y el turismo social, sin perjuicio de sus actividades normales. Decreto 784 de 1989, ar. 29. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 14. Programas especiales de vacaciones. Las cajas de compensación familiar podrán convenir con los empleadores o trabajadores afiliados la realización de programas especiales de vacaciones para estos y sus familias. Para los efectos anteriores, los trabajadores podrán autorizar a su respectivo empleador para que haga descuentos sobre salarios o gire directamente auxilios, bonificaciones o primas de carácter especial para abonar o cancelar obligaciones contraídas con las cajas de compensación familiar. Decreto 784 de 1989, ar. 30. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 15. Reglamentación de la utilización de los servicios sociales. Los consejos directivos de las cajas de compensación familiar establecerán reglamentos generales para la utilización de los servicios sociales. Las tarifas diferenciales que llegaran a fijarse para la prestación de los servicios sociales observarán lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 21 de 1982. Los convenios celebrados entre cajas de compensación familiar para la atención de sus afiliados, podrán prever idénticas tarifas a las dispuestas para sus propios afiliados. Decreto 784 de 1989, ar. 31. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 16. Programas de educación básica y media. Las cajas de compensación familiar deben ofrecer a las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios programas de educación básica y media, administrados en forma directa o contratados con una institución educativa legalmente reconocida por el Estado, de acuerdo con su proyecto educativo institucional. En los programas respectivos se indicarán los criterios de selección de los alumnos admitidos, de tal manera que se dé preferencia a los hijos de los trabajadores beneficiarios de la caja. Parágrafo. Las cajas de compensación familiar que al 5 de agosto de 1994 venían prestando el servicio de educación básica y media a través de establecimientos educativos de su propiedad, deberán garantizar que éste se brinde en forma prioritaria a los hijos de sus trabajadores beneficiarios. Decreto 1902 de 1994, Artículo 4. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 17. Destinación de recursos para los programas de educación básica y media. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, 2, 7, 4, 4, 16 del presente decreto, las cajas de compensación familiar destinarán con el carácter de subsidio en especie o en servicios, al menos el 10% del saldo previsto en el numeral 4 o. del artículo 43 de la Ley 21 de 1982 y demás normas legales vigentes. Los programas de educación básica y media serán ejecutados con los recursos previstos en este artículo, en forma directa por la respectiva caja, mediante convenio con instituciones especializadas o establecimientos educativos con reconocimiento oficial. Pueden estar representados por otorgamiento de becas, cupos gratuitos en establecimientos educativos y programas de educación básica y media para adultos. Decreto 1902 de 1994, Artículo 5. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 18. Destinatarios del subsidio familiar en especie para los programas de educación básica y media. Para hacerse acreedores al subsidio familiar educativo en especie, los trabajadores beneficiarios deberán demostrar ante la respectiva caja de compensación familiar que los ingresos familiares son inferiores a 4, 4, salarios mínimos legales. Las pruebas y procedimientos para tales efectos serán reguladas por la Superintendencia de Subsidio Familiar. Decreto 1902 de 1994, Artículo 6. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 19. Modalidades de los programas de educación básica y media. Las cajas de compensación familiar pueden ofrecer los programas de educación básica y media en forma presencial o semiescolarizada, propiciando la culminación de la educación básica y media a los hijos de los trabajadores afiliados a las cajas. Decreto 1902 de 1994, Artículo 7. Artículo 2, 2, 7, 4, 4, 20. Inspección y vigilancia de los programas de educación básica y media. Los programas de educación básica y media que ofrezcan las cajas estarán sujetos a la inspección y vigilancia por parte de las respectivas secretarías de educación departamental o distritales y deberán ser comunicados a la Superintendencia de Subsidio Familiar para lo de su competencia. Decreto 1902 de 1994, Artículo 8. Sección 5. Modalidades de pago del subsidio en especie. Artículo 2, 2, 7, 4, 5, 1. El subsidio familiar en especie. Las cajas de compensación familiar, conforme al artículo 5 de la Ley 21 de 1982, podrán reconocer subsidio familiar en especie, consistente en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero. Decreto 784 de 1989, Art. 14. Artículo 2, 2, 7, 4, 5, 2. La forma de reconocimiento del subsidio familiar en especie. El subsidio en especie podrá ser reconocido y entregado directamente en artículos, productos, elementos y demás bienes dispuestos en el Reglamento General que adopte cada institución, o mediante órdenes para que sean entregados por terceros según los términos de la contratación efectuada por la respectiva entidad. Las órdenes o cualquier otro medio que fuere utilizable para estos efectos, no serán redimibles en dinero, ni transferibles. Decreto 784 de 1989, Art. 15. Artículo 2, 2, 7, 4, 5, 3. 3. Modalidades del subsidio en especie. El subsidio familiar en especie, podrá consistir en el suministro de. 1. Medicamentos, cuando no son suministrados por otra entidad de seguridad social. 2. Aparatos ortopédicos, prótesis y demás implementos de rehabilitación, no suministrados por otra entidad de seguridad o previsión social. 3. Ajuares, vestidos y demás efectos relacionados con el nacimiento de los hijos de los afiliados. 4. Leche, alimentos enriquecidos, medicamentos y demás artículos relacionados con el nacimiento de los hijos de los afiliados. 5. Textos, útiles escolares y demás material para la educación y formación de los hijos de los afiliados. 6. Semillas, abonos, vestidos de labor y elementos de trabajo para el trabajador afiliado del sector primario de la economía y sus personas a cargo. 7. Materiales de instrucción, capacitación y orientación para los adolescentes hijos de los afiliados y los demás miembros de su familia. 8. Becas, créditos y demás mecanismos para la formación y capacitación de los afiliados y las personas a su cargo. 9. Productos o elementos que formen parte de programas de alimentación y nutrición que se organizen para las madres embarazadas, los hijos y los ancianos desprotegidos. 10. Cursos, folletos, exámenes clínicos y de laboratorio, elementos de educación y preparación para el matrimonio de los afiliados y de las personas a cargo. 11. Boletos de viaje, excursiones, créditos y demás aspectos relacionados con el establecimiento de la familia del afiliado o de las personas a cargo. 12. Elementos de recreación y posibilidad de utilización de servicios sociales para el trabajador y su familia en el trabajo activo, en caso de incapacidad, vacaciones o en situaciones de retiro. 13. Suministro de servicios y elementos funerarios, de inhumación o de cremación en caso de muerte del afiliado y de las personas a su cargo. Decreto 784 de 1989, AR. 16. Artículo 2, 2, 7, 4, 5, 4. Igualdad en los subsidios en especie. Los subsidios en especie deberán brindarse en forma general y en igualdad de condiciones para los beneficiarios. Decreto 341 de 1988, AR. 54. Capítulo 5. Recursos, inversiones y presupuesto de las cajas de compensación familiar. Sección 1. Activos. Artículo 2, 2, 7, 5, 1, 1. Depreciación de activos fijos. Los activos fijos de las entidades vigiladas se depreciarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Decreto 341 de 1988, AR. 63. Artículo 2, 2, 7, 5, 1, 2. Destinación activos fijos. El valor de los activos fijos que no se destinen específicamente a programas y servicios sociales se considerarán gastos de administración, instalación y funcionamiento a través de la depreciación. Decreto 341 de 1988, AR. 64. Artículo 2, 2, 7, 5, 1, 3. Adquisición de activos fijos. Para los efectos del artículo 2, 2, 7, 5, 1, 2. Del presente decreto, la adquisición de los activos fijos que no se destinen específicamente a programas y servicios sociales de las cajas de compensación familiar deberá hacerse calculando que el valor de la depreciación que correspondería al activo en el respectivo ejercicio, no genere un exceso sobre el porcentaje autorizado en la Ley para Gastos de Instalación, Administración y Funcionamiento. Decreto 341 de 1988, AR. 65. Artículo 2, 2, 7, 5, 1, 4. Sanciones. El exceso en que incurran las corporaciones sobre el porcentaje autorizado en el artículo 43, Ordinal 2O, de la Ley 21 de 1982, dará lugar a la aplicación de las sanciones legales correspondientes. Decreto 341 de 1988, AR. 66. Artículo 2, 2, 7, 5, 1, 5. Apropiaciones de rendimientos y productos líquidos. La apropiación de los rendimientos y productos líquidos de las operaciones que efectúen las cajas de compensación familiar, así como de los remanentes presupuestales de cada ejercicio, deberán hacerla los consejos directivos dentro del semestre siguiente al ejercicio anual que generó los remanentes. Para efectuar el pago del subsidio en dinero, se tendrá como plazo máximo el 31 de diciembre del año siguiente al que arrojó remanentes. Los remanentes producidos en los programas de mercadeo social se sujetarán a las disposiciones tributarias a que hubiere lugar. Decreto 341 de 1988, AR. 67. Sección 2. De la Reserva Legal. Artículo 2, 2, 7, 5, 2, 1. Reserva Legal. La Reserva Legal de las cajas de compensación familiar será hasta del 3% de sus recaudos por concepto de subsidio familiar obtenido en el semestre inmediatamente anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero, del artículo 43 de la Ley 21 de 1982. La Reserva Legal sólo podrá ser utilizada para atender oportunamente obligaciones de la caja, hasta la suma fijada por el Consejo Directivo conforme al artículo 58 de la misma ley. Disminuida o agotada la Reserva deberá conformarse nuevamente en los títulos correspondientes, inmediatamente la Corporación supera la iliquidez que originó la utilización de aquella. Decreto 341 de 1988, AR. 68. Sección 3. Inversiones. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 1. Objeto. El objeto de la presente sección es establecer el régimen de autorización para los planes, programas y proyectos de inversión en obras o servicios sociales que desarrollen las cajas de compensación familiar, fijar condiciones sobre la utilización de los recursos para fiscales bajo su administración y sobre aquellos de otra naturaleza, y dictar normas para asegurar el adecuado uso de los recursos destinados por estas corporaciones a la ejecución de los servicios sociales a su cargo, con prioridad para la atención de los trabajadores afiliados beneficiarios y sus familias. Decreto 1053 de 2014, AR. 1. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 2. Afectación de los recursos administrados por las cajas de compensación familiar. Los recursos que administran las cajas de compensación familiar están destinados a la atención de las prestaciones y servicios de la seguridad social y demás finalidades que prevé a la ley y no podrán comprometerse para fines diferentes. Los que provengan de los aportes obligatorios pagados por los empleadores y por las cooperativas de trabajo asociado tienen la condición de recursos para fiscales y como tales, su administración se rige por las disposiciones legales correspondientes. Los aportes obligatorios y los bienes adquiridos con estos serán contabilizados en el balance de las cajas de compensación familiar, en la forma que defina la superintendencia del subsidio familiar. En la contabilidad de las cajas de compensación familiar se deberán registrar en forma separada los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio originados en los aportes obligatorios de carácter parafiscal, de cualesquiera otros que provengan de fuentes diferentes. La superintendencia del subsidio familiar emitirá las instrucciones pertinentes. Los activos que hayan sido adquiridos con recursos parafiscales pertenecen al sector de los trabajadores y su titularidad corresponderá a las cajas de compensación familiar en condición de administradoras. Decreto 1053 de 2014, Ar. 2. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 3. Régimen de autorización para planes, programas y proyectos de inversión en obras o servicios sociales. Las cajas de compensación familiar ejecutarán sus planes, programas y proyectos de inversión en obras o servicios sociales, conforme al ordenamiento jurídico y bajo el control de la superintendencia del subsidio familiar, el cual se ejercerá a través de las modalidades de autorización general y autorización previa. Se someten a autorización general, las obras, programas y proyectos que correspondan a las siguientes categorías. 1. Proyectos de modificaciones, adecuaciones y mejoras. Para cajas de compensación familiar. Y, con ingresos totales diferentes a los de salud, superiores al 1% del total anual de ingresos del sistema sin incluir ingresos por salud y, y, cuya participación de aportes del 4% sea de hasta el 70% sobre los ingresos totales de la caja sin incluir salud, aquellos proyectos que no superen el 40%, 40%, del límite máximo anual de inversiones aprobado por la superintendencia del subsidio familiar para cada caja. Para cajas de compensación familiar. Y, con ingresos totales diferentes a los de salud, entre el 0, 5% y el 1% del total anual de ingresos del sistema sin incluir ingresos por salud y, y, con una participación de los aportes del 4% de entre el 70% y el 80% sobre los ingresos totales de la caja sin incluir salud, aquellos proyectos que no superen el 30%, 30%, del límite máximo anual de inversiones aprobado por la superintendencia del subsidio familiar para cada caja. Para cajas de compensación familiar. Y, con ingresos totales diferentes a los de salud inferiores al 0, 5% del total anual de ingresos del sistema sin incluir ingresos por salud y, y, con una participación de los aportes del 4% superior al 80% sobre los ingresos totales de la caja sin incluir salud, aquellos proyectos que no superen el 20%, 20%, del límite máximo anual de inversiones aprobado por la superintendencia del subsidio familiar para cada caja. 2. Proyectos de inversión que se financien con remanentes de los aportes generados en ejercicios anteriores, para la atención de servicios sociales cuyo uso debidamente acreditado esté dirigido por lo menos en un 80%, 80%, a beneficiarios del subsidio familiar. 3. Proyectos que comprometan exclusivamente la aplicación de recursos originados en fuentes diferentes a los aportes parafiscales, para el desarrollo de las actividades contempladas por el artículo 16 de la Ley 789 de 2002. 4. Proyectos que hagan parte de la administración del mecanismo de protección al cesante, cuando los recursos deriven o se generen en el programa respectivo y se financien con cargo al FOSFEC. 5. Proyectos que se encuentren incluidos dentro del límite máximo de inversión conforme los rangos y barra o materias que con criterio general defina la superintendencia del subsidio familiar y las que se realicen en cumplimiento de una orden de autoridad judicial o administrativa. 5. Parágrafo 1. Los proyectos deberán ser presentados en forma integral y corresponder a la unidad de diseño estructural que se establezca. 6. Las cajas de compensación familiar no podrán fraccionar la presentación de un proyecto en varias etapas o componentes con el fin de modificar o ajustar el monto asignado para someterse a la autorización general. 5. Decreto 1053 de 2014, Ar. 3. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 4. Autorización previa para planes, programas y proyectos de inversión en obras o servicios sociales. Los planes, programas y proyectos de inversión en obras o servicios sociales cuya ejecución no encuadre dentro de los supuestos señalados en el artículo 2, 2, 7, 5, 3, 3. Del presente decreto, requerirán de autorización previa por parte de la superintendencia del subsidio familiar. Las cajas de compensación familiar no podrán bajo modalidad alguna, iniciar la ejecución de obras, programas o proyectos sin autorización de la superintendencia del subsidio familiar. cuando la requieran por estar cobijados por la modalidad de autorización previa. Parágrafo. La ejecución de proyectos podrá comprometer recursos correspondientes a anualidades futuras. Estos serán sometidos a aprobación de la superintendencia del subsidio familiar, una vez aprobados por los consejos directivos de las cajas de compensación familiar. Decreto 1053 de 2014, Ar. 4. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 5. Control sobre los planes, programas y proyectos de inversión para obras o servicios sociales. La superintendencia del subsidio familiar ejercerá control sobre los planes, programas y proyectos de inversión para obras o servicios sociales ejecutados por las cajas de compensación familiar. Para ello adoptará anualmente un plan de trabajo que permita validar que los mismos se hayan ejecutado conforme al marco legal vigente. En especial, verificará que el objeto de aquellos atienda a las necesidades prioritarias de la población afiliada, con énfasis en la cobertura para los trabajadores beneficiarios y sus familias. Decreto 1053 de 2014, Ar. 5. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 6. Permisos, licencias o autorizaciones para la ejecución de los planes, programas y proyectos de inversión para obras o servicios sociales. Cuando se trate de actividades o programas que requieran autorizaciones o permisos, se entenderá como responsabilidad de la respectiva caja o entidad a través de la cual se realice la operación, la consecución de los permisos, licencias o autorizaciones, sin los cuales no se puede llevar adelante la ejecución de las actividades o programas. Decreto 1053 de 2014, Ar. 6. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 7. De los recursos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de inversión para obras o servicios sociales. Los recursos que provengan de los aportes para fiscales administrados por las cajas de compensación familiar y que quedaren como saldo luego de aplicar las destinaciones específicas de ley y el pago de la cuota monetaria del subsidio familiar, serán administrados por aquellas para la ejecución de obras o servicios sociales con destino a los trabajadores afiliados beneficiarios y no beneficiarios y a sus familias, de preferencia para atender las necesidades de los trabajadores afiliados beneficiarios y de conformidad con el límite máximo anual de inversiones. Las obras o servicios sociales que se ejecuten con recursos que provengan de aportes obligatorios podrán cobijar a población no afiliada solamente cuando exista norma que así lo permita y en las condiciones que ella disponga, sin que en ningún caso puedan aplicarse tales aportes para subsidiar a trabajadores no beneficiarios o a población no afiliada. Decreto 1053 de 2014, Ar. 7. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 8. Del manejo de los recursos provenientes de los aportes para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de inversión para obras o servicios sociales. Las cajas de compensación familiar administrarán los recursos a que se refiere el artículo 2, 2, 7, 5, 3, 7. Del presente decreto bajo los siguientes criterios. 1. Separación e identificación contable bajo titularidad de la caja de compensación familiar. 2. Aplicación a las funciones y actividades señaladas por la ley pata la atención de los afiliados y sus familias. 3. Prevalencia en la aplicación de recursos para obras y servicios sociales que beneficien preferencialmente a los trabajadores beneficiarios y sus familias. 4. Programación presupuestal, en cuanto anualmente la caja de compensación familiar deberá identificar y proyectar la utilización de dichos recursos conforme las prescripciones de ley y dentro del límite máximo de inversiones. 5. Reporte de ejecución, en cuanto periódicamente las cajas de compensación familiar deberán informar a la superintendencia del subsidio los movimientos de las cuentas en que se administren dichos recursos, para el ejercicio de la función de inspección y vigilancia correspondiente. Parágrafo. El Ministerio del Trabajo adoptará los criterios generales de priorización en cuanto a la utilización de estos recursos para la población de trabajadores beneficiarios del subsidio familiar, con base en los reportes que haga a la superintendencia del subsidio familiar sobre ejecución de los mismos y las necesidades sociales. La superintendencia del subsidio familiar establecerá su plan de trabajo en inspección y vigilancia a partir de dichos criterios. Decreto 1053 de 2014, Ar. 8. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 9. Intervención de la superintendencia del subsidio familiar en relación con los recursos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de inversión para obras o servicios sociales. La superintendencia del subsidio familiar ejercerá de preferencia sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre la administración de los recursos a que se refiere el artículo 2, 2, 7, 5, 3, 7. Del presente decreto, para verificar que se cumpla con los criterios señalados en el artículo 2, 2, 7, 5, 3, 8. Del presente decreto, con las directrices contables que ella imparta y con la realización de los fines del sistema de subsidio familiar. Asimismo adoptará las instrucciones administrativas y contables que se requieran, disponiendo los mecanismos de control pertinentes sobre las cuentas en que se gestionen los recursos referidos, sin perjuicio de aplicar los principios de eficiencia y eficacia para el adecuado manejo financiero de las cajas de compensación familiar. Decreto 1053 de 2014, AR. 9. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 10. Solicitud para la aprobación de planes y programas de inversión y servicios sociales. La solicitud para aprobación de planes y programas de inversión o de organización de servicios sociales deberá contener. 1. Petición formal de autorización suscrita por el representante legal de la respectiva entidad. 2. Copia del acta del consejo directivo en que conste la aprobación por la mayoría calificada. 3. Certificado del revisor fiscal sobre origen y disponibilidad de recursos. 4. Descripción del proyecto con indicación de objetivos generales y específicos, cobertura proyectada, localización, costos, cuantía de las inversiones y programación de las mismas. 5. Evaluación social del proyecto. 6. Cuando se trate de adquisición de bienes inmuebles se requerirá avalúo comercial practicado por perito inscrito en entidad oficial. Decreto 341 de 1988, AR. 73. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 11. Negociación de inmuebles. Para efectos de la negociación de bienes inmuebles, las cajas de compensación familiar, deberán acreditar ante la superintendencia del subsidio familiar o la entidad que haga sus veces, lo siguiente. 1. Avalúo comercial corporativo de peritos inscritos ante las lonjas de propiedad raíz. 2. Justificación de la transacción. 3. Informe de la destinación que se dará a los recursos, y 4. Copia del acta del consejo directivo donde se autorice la transacción. Una vez presentada ante la superintendencia del subsidio familiar o la entidad que haga sus veces la documentación mencionada, ésta tendrá un término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación para autorizar o improbar la respectiva negociación de bienes inmuebles. Decreto 827 de 2003, AR. 21. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 12. Estudio de la solicitud de programas de inversión. Recibida la solicitud de aprobación de un programa de inversión, la superintendencia deberá estudiarla dentro de los 30 días siguientes a su presentación. Si la superintendencia encontraré deficiente o incompleta la documentación, lo comunicará por escrito al interesado, con indicación de las deficiencias encontradas a efecto de que sean subsanadas dentro de los dos meses siguientes. En caso de que el interesado no dé respuesta a las observaciones efectuadas por la superintendencia dentro del término expresado, se entenderá que ha desistido de su solicitud. La petición respectiva deberá estudiarse y resolverse dentro de los 15, 15, días siguientes, contados a partir del recibo de la documentación corregida, en el evento de haberse formulado observaciones. Decreto 341 de 1988, ar. 76. Artículo 2, 2, 7, 5, 3, 13. De los recursos originados en fuentes diferentes a los aportes obligatorios. Los consejos directivos de las cajas de compensación familiar definirán la aplicación de los recursos que administren aquellas y que provengan de fuentes diferentes a los aportes obligatorios de naturaleza para fiscal. Dichos recursos serán empleados para los fines que la ley y los estatutos asignan a las cajas de compensación familiar y están afectos al sector trabajo. Su aplicación se hará para fortalecer las obras y servicios sociales dentro de la protección social, conforme lo previsto por el artículo 16 de la ley 789 de 2002, en desarrollo de su naturaleza corporativa y no podrán bajo modalidad alguna distraerse o excluirse del patrimonio de la corporación. Decreto 1053 de 2014, ar. 11. Sección 4. Presupuestos de las cajas de compensación familiar. Artículo 2, 2, 7, 5, 4, 1. Presupuesto de las cajas de compensación familiar. Los presupuestos de las cajas de compensación familiar se regirán por los siguientes principios. 1. El presupuesto como guía de referencia para el manejo financiero de las entidades, se entiende aprobado una vez sea considerado y autorizado por los consejos directivos de las cajas de compensación familiar. 2. Para efecto de su aprobación, el consejo directivo deberá velar por la correcta aplicación de los recursos en cada uno de los programas conforme con los principios de legalidad, equilibrio financiero y eficiencia. 3. Para efecto de su seguimiento, el presupuesto deberá ser remitido a la superintendencia del subsidio familiar o a la entidad que haga sus veces, dentro de los 30 días siguientes a su aprobación o modificación, anexando copia del acta correspondiente del consejo directivo en la cual se haya adoptado la decisión de aprobación o modificación. Recibido el proyecto de presupuesto, se entenderá autorizado por la superintendencia a partir del día de su radicación. 4. El presupuesto general deberá ser radicado antes del 28 de febrero de cada año, sin perjuicio de las modificaciones posteriores conforme con lo expuesto en los numerales anteriores. Las modificaciones al mismo deberán radicarse dentro de los 10 días siguientes a su aprobación por el consejo directivo. Decreto 827 de 2003, 3. Ar. 14. Artículo 2, 2, 7, 5, 4, 2. Programas y proyectos de inversión e incorporación al presupuesto. Los programas y proyectos de inversión podrán presentarse y ejecutarse en cualquier tiempo, con independencia de que los mismos se hubieran incorporado en el presupuesto inicial aprobado, siempre y cuando existan las disponibilidades financieras y cuenten con la correspondiente aprobación del consejo directivo. Decreto 827 de 2003, Ar. 15. Sección 5. Controla la evasión y régimen de transparencia. Artículo 2, 2, 7, 5, 5, 1. Acuerdos de pago. Para efectos de lo previsto en el artículo 50 § 3º de la Ley 789 de 2002 y con el fin facilitar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el control de la evasión en materia de recursos para fiscales, el paz y salvo de aportes otorgado por parte de las cajas de compensación familiar, podrá ser reemplazado con los acuerdos de pago que hayan celebrado éstas con los empleadores atrasados en el pago de aportes. El acuerdo de que trata este artículo deberá estar debidamente firmado por los representantes legales tanto de la caja como del empleador y éste deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Decreto 827 de 2003, Ar. 10. Artículo 2, 2, 7, 5, 5, 2. Régimen de transparencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, numeral 5 de la Ley 789 de 2002, está totalmente prohibida la devolución, reintegro o cualquier tipo de compensación de aportes en favor de una empresa mediante servicios o beneficios que no se otorguen a todas las empresas afiliadas. Están igualmente prohibidos los convenios u operaciones especiales que se realicen en condiciones especiales de privilegio frente a algunas de las empresas afiliadas. En consecuencia, a partir de la vigencia de la Ley 789 de 2002, se deberá efectuar el desmonte inmediato de tales operaciones, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar cuando con las actuaciones mencionadas se hubiesen desconocido disposiciones anteriores. Decreto 827 de 2003, Ar. 11. Artículo 2, 2, 7, 5, 5, 3. Operaciones no representativas. Para efectos de la aplicación del artículo 21, numeral 2 de la Ley 789 de 2002, se entiende como operación no representativa la celebración de un contrato o convenio en condiciones de desventaja frente al mercado. Se entiende como entidad vinculada a aquella frente a la cual media relación de subordinación en los términos previstos para el efecto por el artículo 261 del Código de Comercio. Decreto 827 de 2003, Ar. 13. Capítulo 6. Fondo para la atención integral de la niñez y jornada escolar complementaria, FONIñez. Artículo 2, 2, 7, 6, 1. Fondo para la atención integral de la niñez y jornada escolar complementaria, FONIñez. Las cajas de compensación familiar destinarán los recursos previstos en el literal b, del artículo 64 de la Ley 633 de 2000, al Fondo para la atención integral de la niñez y jornada escolar complementaria, creado por el artículo 16, numeral 8 de la Ley 789 de 2002. 2. Las cajas de compensación familiar obligadas a destinar recursos al fondo para la atención integral de la niñez y jornada escolar complementaria y aquellas que no estén obligadas y decidan voluntariamente hacerlo, podrán, previa autorización de la superintendencia del subsidio familiar, destinar de los remanentes presupuestales de cada ejercicio, recursos para los programas del FONIñez. Para tal fin deberán atender lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 43 de la Ley 21 de 1982, en concordancia con el artículo 62 de la misma Ley. Las cajas de compensación familiar podrán destinar recursos del fondo para la atención integral de euro la niñez y jornada escolar complementaria en los jardines sociales que éstas administren, pero únicamente para asumir los gastos de funcionamiento propios de dicha administración y los de operación de los programas, tales como, aseo, vigilancia, servicios públicos, papelería, así como, los inherentes al mantenimiento por el deterioro natural de las instalaciones, causado por el desarrollo de los programas que adelanten. Los recursos del Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, se podrán destinar para construcción, mejora, adecuación o dotación de instalaciones, siempre y cuando sean de propiedad de las cajas de compensación familiar, en las que se desarrollen los programas de atención integral de la niñez. Los gastos de administración del Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, serán hasta del 5% de los recursos destinados a éste. La utilización de estos recursos deberá ajustarse a los gastos claramente imputables a su manejo. Decreto 1729 de 2008, AR. 1. Artículo 2, 2, 7, 6, 2. Beneficiarios. Los programas que se ejecuten a través del FONIMEZ, deberán atender a la población más pobre y vulnerable, así. Programas de Atención Integral de la Niñez, beneficiarán a los niños y niñas desde los 0, 0, hasta los 6, 6, años de edad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. Programas de Jornada Escolar Complementaria, beneficiarán a los niños, niñas y jóvenes que estén matriculados en algún grado del nivel de educación básica y media en un establecimiento educativo. Los programas deberán priorizar la atención a los niños, niñas y jóvenes de los niveles I y II del SISBEN o en situación de exclusión social o vulnerabilidad, haciendo especial énfasis en aquellos que se encuentran en condición de discapacidad o desplazamiento. Por tratarse de población pobre y vulnerable, en estos programas no deberá cobrarse ninguna cuota a los beneficiarios. Decreto 1729 de 2008, AR. 2. Artículo 2, 2, 7, 6, 3. Objetivo general de los programas del FONIñez. Los programas que ejecuten las cajas de compensación familiar para la atención integral de la niñez y de jornada escolar complementaria, deben contribuir con el adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de los niños, niñas y jóvenes, con la participación activa de la comunidad y de la familia en su ejecución y seguimiento. Decreto 1729 de 2008, AR. 3. Artículo 2, 2, 7, 6, 4. Objetivos específicos de los programas de atención integral de la niñez. Los programas que ejecuten las cajas de compensación familiar para la atención de la niñez, primera infancia, deberán cumplir integralmente con los siguientes objetivos, en el marco de la política pública de la primera infancia. 1. Educación. Fortalecer el desarrollo de competencias de niños y niñas atendidos, a través del uso de metodologías propicias para la primera infancia, que favorezcan una educación inicial de calidad. Adicionalmente, desarrollar programas de formación de agentes educativos responsables de la primera infancia, que potencialicen el desarrollo infantil. 2. Salud y nutrición. Ayudar a suplir las necesidades básicas de niñas y niños de manera complementaria a los aportes de la familia. Contempla el apoyo nutricional, las acciones en promoción y prevención en salud y el acceso al esquema básico de vacunación. 3. Recreación. Buscar oportunidades para articular la recreación y acciones de carácter lúdico, deportivo y cultural para el logro del desarrollo integral de los niños y las niñas. 4. Protección. Garantizar el cuidado de los niños y niñas, su protección integral y apoyar la garantía y restitución de sus derechos. 5. Prevención. Desarrollar acciones para evitar los riesgos y los efectos negativos que las condiciones de vulnerabilidad emocional, social y económica imponen sobre el pleno desarrollo de los niños y niñas. Decreto 1729 de 2008, AR. 4. Artículo 2, 2, 7, 6, 5. Objetivos específicos de los programas de jornada escolar complementaria. Los programas de jornada escolar complementaria que ejecuten las cajas de compensación familiar, cumplirán con uno o varios de los siguientes objetivos. 1. Mejorar la calidad del aprendizaje, brindando espacios de refuerzo escolar. 2. Brindar ambientes de aprendizaje que ofrezcan oportunidades para el conocimiento y aplicación de la tecnología. 3. Disminuir los riesgos de la población infantil y juvenil, alejando a los estudiantes del ocio improductivo y las actividades nocivas, propiciando espacios que estimulen el buen uso del tiempo libre. 4. Incentivar en los niños, niñas y jóvenes prácticas culturales que se orienten al respeto por los derechos humanos, la valoración de las diferencias y el ejercicio de la democracia. Los programas de jornada escolar complementaria deberán tener congruencia con el plan de desarrollo de la Secretaría de Educación Certificada, el cual orientará la acción hacia aquellas instituciones educativas que por sus características, requieren que se priorice la implementación de dicha jornada. Los programas de jornada escolar complementaria, estarán dirigidos específicamente a los estudiantes. Los docentes que presten sus servicios para la ejecución de los mismos, podrán ser pagados por las cajas de compensación familiar, con cargo a los recursos de estos. Parágrafo. Los programas de jornada escolar complementaria se desarrollarán durante el año escolar, en el horario contrario al destinado para las actividades pedagógicas. Las actividades podrán realizarse dentro o fuera de la institución, de acuerdo con la programación de las cajas de compensación. Decreto 1729 de 2008, AR. 5. Artículo 2, 2, 7, 6, 6. Planeación y evaluación. Las cajas de compensación familiar que desarrollen alguno de los programas señalados en el presente capítulo, deberán acordar en el primer bimestre de cada año, con las entidades competentes de cada sector, un plan operativo anual que defina la población que será beneficiada, los principales objetivos y actividades, así como, los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Antes del 15 de diciembre de cada año, las cajas y las entidades competentes deberán presentar un informe a la Superintendencia del Subsidio Familiar y al Ministerio de Educación Nacional, respectivamente, que contenga los resultados obtenidos e inversión realizada en los programas implementados y un análisis de los aspectos que se deben mejorar en el plan operativo del año siguiente. La planeación, desarrollo y evaluación de los programas de atención integral de la niñez deberán acordarse con los directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, IBAF, y respectivos secretarios de Educación y de Salud. En el caso de los programas de jornada escolar complementaria, deberán acordarse con los secretarios de Educación de las entidades territoriales certificadas. Decreto 1729 de 2008, AR. 6. Artículo 2, 2, 7, 6, 7. Convenios. Los programas de atención integral de la niñez y jornada escolar complementaria, se podrán ejecutar mediante convenios de asociación suscritos entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, IBAF, las cajas de compensación familiar, las entidades del nivel nacional, departamental, municipal, las organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria en el tema de primera infancia y de educación, o en general, con entidades públicas y personas jurídicas privadas nacionales o internacionales, idóneas para el desarrollo de los mismos. En aquellos entes territoriales que cuentan con recursos para la cofinanciación de los programas de atención integral de la niñez y de jornada escolar complementaria, las cajas de compensación familiar podrán establecer convenios o alianzas con los gobiernos respectivos para tal fin. Decreto 1729 de 2008, AR. 7. Artículo 2, 2, 7, 6, 8. Autorización, Seguimiento y Control. Los programas de atención integral de la niñez y jornada escolar complementaria, se encuentran dentro del régimen de autorización general, siempre y cuando se programen y ejecuten con sujeción a los criterios fijados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, IVF, y el Ministerio de Educación Nacional, salvo cuando se destinen recursos del Foninez para la construcción de instalaciones en las que se vayan a desarrollar programas de atención integral de la niñez, caso en el cual se requerirá autorización previa de la superintendencia del subsidio familiar. Los programas de atención integral de la niñez y jornada escolar complementaria, deberán ejecutarse durante la respectiva vigencia fiscal, siempre y cuando cuenten con los recursos necesarios y la aprobación del Consejo Directivo de las Cajas de Compensación Familiar. Para efectos del seguimiento y control por parte de la superintendencia del subsidio familiar, las Cajas de Compensación Familiar deberán remitir la información correspondiente a los programas dentro de los 15, 15, días siguientes a su aprobación por parte del Consejo Directivo. Decreto 1729 de 2008, Art. 8. Capítulo 7. Control de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Artículo 2, 2, 7, 7, 1. Inspección, vigilancia y control. Corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar ejercer la inspección y vigilancia de las entidades encargadas de recaudar los aportes y pagar las asignaciones del subsidio familiar, con el propósito de que su constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes, los decretos y a los mismos estatutos internos de la entidad vigilada. Decreto 341 de 1988, Art. 77. Artículo 2, 2, 7, 7, 2. Facultades de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el Régimen de Transparencia. Para efectos del cumplimiento del artículo 2, 2, 7, 7, 1. Del presente decreto y en general para los fines contenidos en el Régimen de Transparencia consagrado en el artículo 21 de la Ley 789 de 2002, la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, podrá imponer sanciones o multas, a los directores administrativos, a los funcionarios de las cajas, a los empleadores y a los revisores fiscales, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas como contrarias a la ley y al régimen de transparencia. Decreto 827 de 2003, Art. 12. Artículo 2, 2, 7, 7, 3. Control administrativo, financiero y contable. El control administrativo, financiero y contable que ejerza el Superintendente del Subsidio Familiar en Desarrollo del Literal N, del artículo 6 de la Ley 25 de 1981, deberá efectuarse con respecto de la autonomía que las entidades vigiladas tienen para establecer sus sistemas de administración financiera y contable. Parágrafo. La Superintendencia del Subsidio Familiar podrá solicitar la información correspondiente en los modelos diseñados para tal efecto. Decreto 341 de 1988, Art. 78. Artículo 2, 2, 7, 7, 4. Visitas de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Las visitas que practique la Superintendencia del Subsidio Familiar en cumplimiento de su función de inspección y vigilancia serán ordinarias y especiales. Serán visitas ordinarias aquellas que de manera regular efectúen la Superintendencia para verificar el adecuado funcionamiento de las entidades vigiladas y la sujeción a sus planes y programas dentro del marco legal establecido para tal fin. Serán visitas especiales las realizadas para verificar aspectos específicos de los programas o de la administración de las cajas. Decreto 341 de 1988, Art. 79. Artículo 2, 2, 7, 7, 5. Visitas ordinarias. Durante las visitas ordinarias se verificarán entre otros aspectos, los relacionados con la situación general de la entidad vigilada, el cumplimiento de los porcentajes legales en el manejo de los recursos, la adecuada prestación de los servicios a su cargo, y el acatamiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La Superintendencia podrá formular recomendaciones tendientes a preservar el buen funcionamiento de las entidades vigiladas. Decreto 341 de 1988, Art. 80. Artículo 2, 2, 7, 7, 6. Visitas de oficio a petición de parte. Las visitas que efectúe la Superintendencia del Subsidio Familiar podrán realizarse de oficio a petición de parte. Decreto 341 de 1988, Art. 81. Artículo 2, 2, 7, 7, 7. Orden para practicar las visitas. Para ordenar la práctica de las visitas a las entidades vigiladas, el Superintendente del Subsidio Familiar expedirá un acto administrativo en el cual determinará. 1. La clase de visita ordenada. 2. El objeto de la visita. 3. El término de duración. 4. Los funcionarios comisionados. Decreto 341 de 1988, Art. 82. Artículo 2, 2, 7, 7, 8. Documentos base de orden de visita a petición de parte. Cuando la Superintendencia del Subsidio Familiar adelante visitas a las entidades vigiladas, motivadas en quejas de parte interesada, se informará al representante legal de la entidad, de las peticiones, documentos allegados, y demás circunstancias que sirvieron de base para ordenar la visita. Decreto 341 de 1988, Art. 83. Artículo 2, 2, 7, 7, 9. Comisión de Visitadores. Para integrar la Comisión de Visitadores, la Superintendencia tendrá en cuenta la actitud de idoneidad profesional de los funcionarios para analizar y decidir sobre los asuntos materia de la visita. Decreto 341 de 1988, Art. 84. Artículo 2, 2, 7, 7, 10. Práctica de las visitas. Para la práctica de las visitas a los entes vigilados por la Superintendencia del Subsidio Familiar, los funcionarios comisionados se presentarán en horas hábiles ante el representante legal de la entidad y darán a conocer el objeto de su comisión. Decreto 341 de 1988, Art. 85. Artículo 2, 2, 7, 7, 11. Objeto de las visitas. Los funcionarios comisionados por el Superintendente del Subsidio Familiar deberán limitarse estrictamente al objeto de la visita de conformidad con el acto administrativo que la ordene y mantendrán la reserva de vida en el manejo de la información. Decreto 341 de 1988, Art. 86. Artículo 2, 2, 7, 7, 12. Solicitud formal de documentos. Las entidades vigiladas por la Superintendencia del Subsidio Familiar prestarán la debida colaboración para la práctica de las visitas que le sean ordenadas. Las copias de la documentación que sea procedente anexar al expediente, deberán ser solicitadas formalmente al representante legal de la entidad visitada o a la persona designada al efecto, las cuales no podrán negarse a suministrarlas. Decreto 341 de 1988, Art. 87. Artículo 2, 2, 7, 7, 13. Acta de las visitas. De las visitas practicadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar a las entidades por ella vigiladas, se levantará acta en la que se especificarán las situaciones investigadas, las constancias que quieran dejarse, y demás por menores pertinentes de lo realizado. El acta será firmada por quienes hayan intervenido en la visita. Una copia de la misma deberá ser entregada al representante de la entidad visitada. Decreto 341 de 1988, Art. 88. Artículo 2, 2, 7, 7, 14. Informe de las visitas. De toda visita que practique la Superintendencia del Subsidio Familiar, los funcionarios comisionados deberán rendir un informe escrito dentro de los 10, 10, días siguientes a la fecha de terminación de la misma. El informe deberá contener. 1. Nombre de la entidad visitada y del representante legal. 2. Relación del acto administrativo que la ordena. 3. Nombre de los funcionarios comisionados. 4. Los hechos examinados. 5. La documentación incorporada. 6. Las conclusiones y recomendaciones de los funcionarios comisionados. Decreto 341 de 1988, Art. 89. Artículo 2, 2, 7, 7, 15. Apertura de pliego de cargos. Si del informe presentado se concluye que hay violación de normas legales o estatutarias, el jefe de la sección de visitaduría de la Superintendencia del Subsidio Familiar, o la dependencia que haga sus veces, dentro de los 10, 10, días siguientes correrá pliego de cargos a los presuntos responsables, quienes dispondrán de un término de 10, 10, días para presentar los respectivos descargos y las pruebas que pretendan hacer valer. Recibido los descargos y practicadas las pruebas que se consideren conducentes, el jefe de la sección de visitaduría o quien haga sus veces, rendirá informe evaluativo al Superintendente del Subsidio Familiar, o la dependencia que haga sus veces, dentro de los 10, 10, días siguientes, quien dentro de los 15, 15, días siguientes tomará las medidas administrativas a que haya lugar, de conformidad con los artículos 13 del Decreto 2463 de 1981 y 15 de la Ley 25 de 1981 y las normas que los sustituyan, modifiquen o adicionen. Si no hubiere mérito para imponer sanciones, ordenará el archivo del expediente. Decreto 341 de 1988, Ar. 90. Artículo 2, 2, 7, 7, 16. Informe evaluativo. El informe evaluativo que presente el jefe a la sección de visitaduría, o la dependencia que haga sus veces, al Superintendente del Subsidio Familiar, deberá contener. Descripción subcinta de los hechos materia de investigación. Análisis de los cargos, de los descargos y de las pruebas en que se funde o desvirtúe la responsabilidad de los investigados. Las normas que considere infringidas. Decreto 341 de 1988, Ar. 91. Artículo 2, 2, 7, 7, 17. Casos de grave violación. Son casos de grave violación los siguientes. 5. Cuando se presente incumplimiento grave de las obligaciones legales. 6. Cuando se haya rehusado a la exigencia hecha en debida forma, de someter sus actos a la inspección de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 7. Cuando se reuse el cumplimiento de una orden debidamente expedida y notificada de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 8. Cuando se persista en la violación de disposiciones legales o reglamentarias después de haberse advertido por la Superintendencia del Subsidio Familiar tal situación. Decreto 341 de 1988, Ar. 92. Artículo 2, 2, 7, 7, 18. Intervención. La intervención a que se refiere el artículo 15 de la Ley 25 de 1981, tiene por objeto la adopción de las medidas administrativas que fueren necesarias para subsanar los hechos que hayan dado lugar a aquella. Además, cuando se requiera puede encargar temporalmente la dirección de la entidad intervenida a un particular y emplear los expertos auxiliares y consejeros que considere necesarios, con cargo a la caja intervenida. Decreto 341 de 1988, Ar. 93. Artículo 2, 2, 7, 7, 19. Levantamiento de la intervención. Superada la situación que dio lugar a la intervención, ésta debe levantarse en forma inmediata, de oficio o a solicitud de parte. Decreto 341 de 1988, Ar. 94. Artículo 2, 2, 7, 7, 20. Suspensión o cancelación de personería jurídica. Si ordenada la intervención de una caja conforme a los artículos anteriores, fuere imposible superar las irregularidades presentadas, la Superintendencia del Subsidio Familiar podrá decretar la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la correspondiente entidad vigilada. En este último evento, ordenará la consiguiente liquidación. Decreto 341 de 1988, Ar. 95. Artículo 2, 2, 7, 7, 21. Motivación de las decisiones. Toda decisión que adopte la Superintendencia del Subsidio Familiar en relación con las entidades sometidas a su vigilancia deberá efectuarla mediante resolución debidamente motivada, de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. Decreto 341 de 1988, Ar. 96. Artículo 2, 2, 7, 7, 22. Obligaciones generales. Las obligaciones de carácter general que imponga la Superintendencia del Subsidio Familiar en ejercicio de sus funciones serán dispuestas mediante resolución. Decreto 341 de 1988, Ar. 98.